Es un poco la vinculación que tiene la Facultad de Agronomía y Veterinaria con las escuelas de nivel medio, en la cual participan una serie de instituciones no solamente de la ciudad, sino también de la región, vinculadas a escuelas referidas a lo que realizan actividades de las ciencias agropecuarias. ¿Qué objetivo tienen estos encuentros? ¿Cómo se trabaja? Participan docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y tiene como objetivo difundir un poco las actividades que se desarrollan en este marco de microscopía y de célula vegetal, incentivando a los estudiantes de nivel medio para que conozcan un poco este tipo de actividades y fomentar la posibilidad de que estos estudiantes el día de mañana puedan ser alumnos ingresantes de nuestras carreras de grado de la Facultad. ¿Participaron estudiantes de la ciudad y de la región? Sí, en este año participaron estudiantes de Bulnes, de Alejandro, y de escuelas del industrial y de escuelas del barrio obrero. Así que ha sido una importante participación con casi más de 100 estudiantes de nivel medio. ¿Y cuál es la respuesta de los chicos? ¿Se manifiestan interesados en estos contenidos? Sí, es realmente muy interesante, no solamente en los aspectos técnicos y específicos relacionados a lo que es microscopía o las cuestiones referidas a célula vegetal, sino también la posibilidad de que esos estudiantes lleguen a la universidad, conozcan la institución, no solamente la facultad, sino todo lo que es el ámbito de la facultad. Y es para ello toda una novedad poder participar y observar y ver lo que es una universidad por dentro.